En los primeros cinco meses del año, 1,248 conductores dieron positivo en la prueba de alcohol de expiración de aire hecha por oficiales del tránsito. En total se hicieron 9,401 análisis. Pese a que solo una de cada ocho pruebas hechas dieron positivo, consideramos que es una cifra alta. Con más razón si vemos que de las pruebas positivas, el 71% de los casos, es decir, 886, el nivel de alcohol era de ebriedad total. Esto es lo más preocupante, destacó el comisario Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito. En lo que va del año, 11 personas perdieron la vida en accidentes vinculados a la conducción bajo los efectos del alcohol. De ahí que para la Policía de Tránsito, cada persona que logran detectar y sacar de las carreteras es una vida que salvan. En una reunión sostenida entre el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, autoridades del Instituto Nacional de Seguros, del Banco Central y Ministerio de Hacienda, entre otros, fue presentado a los diputados de la provincia de Cartago una propuesta para ampliar la autopista Florencio del Castillo que comunica Cartago con San José. Carlos Villalta, ministro del MOP, explicó que para ejecutar la obra es necesario continuar con las expropiaciones del tramo que conduce hacia la rotonda de las garantías sociales, lo que implica negociar con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INBU, la donación o canje de algunos terrenos. Mientras que para cubrir el costo de otros inmuebles a expropiar, se plantea la conformación de un fideicomiso con el Instituto Nacional de Seguros, INSS, que además financiaría la construcción de un intercambio y los 800 metros de vía. De manera simultánea y a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, se harían los estudios de perfectibilidad que darían claridad sobre la forma en que se podría completar el resto de la ampliación hasta la vieja metrópoli, específicamente hasta el sitio donde se construirá el nuevo hospital de la provincia. La tasa de denuncias de delitos contra la propiedad en Guanacaste mostró una disminución del 20,81% en el primer cuatrimestre de 2016 en comparación con el mismo periodo de 2015. Así lo refleja un estudio del Departamento de Inteligencia Policial del Ministerio de Seguridad Pública. Según el estudio, en el 2015, en enero se presentaron 737 denuncias, 436 en febrero, 416 en marzo y 415 en abril, mientras que en el 2016 los reportes fueron de 440 en enero, 431 en febrero, 338 en marzo y 328 en abril. Se puede notar una disminución de 417 denuncias, lo que equivale a un 20,81% precisa el análisis. De acuerdo al registro, los principales delitos que se cometen en esa provincia son los de hurto, robo a vivienda, asalto, robo a edificación, tacha de vehículo y robo de ganado. Los tipos de infracciones que más disminuyeron fueron los de tacha de vehículo, hurto y robo de ganado.